Senadores de diferentes partidos se mostraron opuestos a la aprobación del proyecto de ley que busca crear la provincia Matías Ramón Milla, el cual fue aprobado en dos lecturas en la Cámara Baja, pero se opusieron, pero se opusieron. Veamos las razones. Tendrán muchas, ¿verdad? Yo pienso que debemos darle prioridad a esa iniciativa antes de seguir festinando la división territorial en la República Dominicana. Políticamente podemos hacer cualquier división que sea necesaria. Ahora, yo no creo que debemos fomentar el clientelismo con la división territorial para buscar puestos a los políticos. Yo pienso que tenemos que eficientizar el Congreso que tenemos, las alcaldías y todo esto. La bancada del Partido de la Liberación Dominicana apoya el proyecto como el de ordenamiento territorial, porque creemos que lo que tenemos que eficientizar es el trabajo de los servidores públicos, no crear más burocracia. Cuando la bancada oficialista quiere impulsar un proyecto, lo aprueban de la noche a la mañana.